Saludamos a nuestros oyentes y medios aliados, www.latribunadelasregiones.com, Noticundinamarca y LTN24, unidos para una mejor información. Mucha atención, las drogas y el microtráfico continúan siendo un problema para la capital del país, por lo que la ciudadanía pide apoyo de las autoridades. Invitamos a todos los colombianos a que visiten los llanos orientales por estos días, ya que los viajeros pueden transitar sin ninguna restricción. Manifestó la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, en diálogo con la tribuna de las regiones. El municipio de Nemocón, uno de los stands más visitados en Anato 2024, que se desarrolló por estos días en el recinto de Coroferias. Colombiar, el reality del Canal 13, sigue cautivando la teleaudiencia de Silo, manifestó su director Alejandro Linares, quien también anunció nuevas sorpresas para los próximos días. Atención Ciudadanía de Soacha, aumentó descuento por pronto pago en el impuesto predial en el municipio. Gutiérrez, Cundinamarca, se prepara para sus tradicionales festividades. Primera versión de Expo Oriente 2024, del 21 al 25 de marzo. Cabalgata, desfile de carrozas, concursos, mercados campesinos, feria ganadera, show de pirotecnia, y para gozar, noches de verbenas populares con los mejores artistas de talla internacional. Invita Comité Organizador y Alcaldía Municipal, Leonardo Acuña Alcalde. ¡Unidos seguimos trabajando! Todo listo en Villeta para la presentación mañana del motivador Nike Bujicic. Las medidas de seguridad se reforzaron y el acceso del público será en total orden, ya que contamos con todo un esquema logístico que nos va a permitir dar todas las garantías, manifestó Yosimar Reyes, alcalde de Villeta. En Cajicá capturan dos delincuentes en flagrancia por el delito de extorsión. La inseguridad en Bogotá no tiene límites. En la tarde de ayer se presentó una nueva balacera en inmediaciones del CAI de Galerías. Una persona resultó herida. En Cartagena se sigue realizando el Congreso Nacional de Municipios con los alcaldes del país. La mayoría de mandatarios de Cundinamarca están presentes y esperan elegir a su colega Julián Sánchez Perico como presidente de FEDEMUNICIPIOS. Nuevo sicariato en Soacha está relacionado con extorsión a conductores, manifestaron las autoridades. Aparece panfleto intimidante. El hecho causó temor entre la multitud de personas que transitan por el sector del rincón de Santa Fe en límites con Bogotá. Estas y otras noticias se las encuentra en www.latribunadelasregiones.com Noticundinamarca y LTN 24 Unidos para una mejor información y en todas las plataformas digitales de la Tribuna de las Regiones con la dirección de Jairo García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!